¡Tenemos más Timeline porque Charming Liars y Panda colaboraron en el tema Tumble, el cual ya puede escucharse en diferentes plataformas digitales. Tumble es una de esas canciones que tiene historia. Fue escrita por Charlie y Bob Rock para el primer álbum de Charming Liars. Tras darse a conocer en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, cuando le abrieron a los mexicanos una de sus presentaciones, ambas agrupaciones decidieron involucrarse en un proyecto conjunto. ¡Suscríbete al canal! Y este proyecto va definitivamente muy bien. También tuvimos a los Charming Liars en el Shuffle dos veces. Y la verdad es que muy buena onda estos muchachones. Síganos en redes sociales. Yo regreso en una hora y cuéntenme cómo les fue el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!